A seguir a Cristo, sin retornar, sin retornar Que alegría para mí, que alegría para mí Adiós, Señor Que alegría para mí, que alegría para mí Adiós, Señor La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás La luz delante, el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Que alegría para mí, que alegría para mí Adiós, Señor Que alegría para mí, que alegría para mí Adiós, Señor Que alegría para mí, que alegría para mí Adiós, Señor A seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar Sin retornar, sin retornar Que alegría para mí, que alegría para mí Cuando me toca el Señor Cuando me toca el Señor Que alegría para mí, que alegría para mí Que alegría para mí, que alegría para mí Que alegría para mí Que alegría para mí Que alegría para mí Y que alegría para mí Qué alegría para mí Que alegría para mí ¡Suscríbete al canal!